qué tal amigos de zona fuji bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión con las predicciones de los 16 avos de final de la leeds cup este torneo que la verdad si una grata sorpresa tal vez no teníamos muchas expectativas sobre él pero ha tenido lo que se buscaba espectáculo goles polémica tal vez no tan buen fútbol pero si es agradable para el televidente agradable para el espectador y eso sirve no para un torneo tan corto y bueno al final de cuentas fueron seis equipos mexicanos los que se quedaron en la borda dentro de los cuales destacan dos fracasos a mi gusto nada más chivas rayas del guadalajara como el mayor fracaso y santos laguna ya los cuatro eliminados restantes creo que estaban en el papel hablamos de tijuana hablamos del puebla atlético de san luis y necaxa no son equipos que pensábamos que se podían quedar fuera sin más arrancamos porque estas son las predicciones de quienes estarán en la ronda de octavos de final comenzamos con las llaves de la conferencia este en donde los ángeles fútbol club se mide a los bravos de ciudad juárez bravos que termina por ser una agradable sorpresa aunque el grupo lo comparte con mazatlán pero comienza con el pie derecho contra austin sigue siendo un equipo que marcha medianamente bien y los ángeles fútbol club es un equipo muy bipolar en la liga que no tuvo actividad en la fase de grupos y que creo acá la localidad puede pesar es una de las canchas más difíciles algunos equipos mexicanos ya han perdido en esta cancha así que para mí los ángeles avanza a la siguiente ronda y su rival sale de la llave entre león y ralzo lake león campeón de concacaf y el ralzo lake uno de los equipos más importantes de la mls viene el ralzo lake de perder contra los rayados del monterrey pero también había ganado de forma interesante al ceado saunders lo había hecho de buena forma lo hizo con goleada lo hizo con goleada así que pues bueno será un rival complicado para león en un león que si bien no perdió a gana en una tanda de penales eterna y después le gana el otro equipo de california o de los ángeles no como es el galaxy creo que acá se impone la experiencia que puede tener un equipo como león y avanzan los del arcamón después tigres contra vancouver white caps este partido en donde los tigres si bien es cierto ganaron sus dos partidos de los pocos equipos mexicanos que ganan los dos duelos pero que no son todavía tan convincentes igual es el estilo de tigres no necesita despeinarse no está hacer grandes cosas para avanzar y creo que tampoco tendrá problema para eliminar al vancouver white caps para mí avanza el equipo de tigres y por último rayados de monterrey contra los portland timbers el equipo de los timbers que logra acceder venciendo a san jose pero perdiendo contra tigres mientras que los rayados de monterrey también ganaron sus dos partidos y lo ganan de forma contundente no goleando al cuadro de rossel lake y posteriormente remontándole hacia el son de sigo leando lo 4 por 2 si bien depende de algunas individualidades es un equipo espectacular no hay duda que rayados tendrá que avanzar a la siguiente ronda nos vamos ahora a la conferencia central en donde el columbus club se enfrenta al minnesota united duelo de equipos de la mls columbus es un equipo que viene con el enámino a tope le ganó a las águilas de la américa ya había ganado también al caso del san luis y el caso de minnesota si bien es cierto goleó con un hombre menos al puebla después tuvo algunas pues cosas no tan agradables así que creo que columbus en el antecedente también se decanta hacia el equipo de ohio para mí columbus avanza a la siguiente ronda toluca contra kansas city el equipo de toluca viene también de ganar sus dos partidos lo hace de forma contundente ante el cuadro de colorado rapix para además dejarlo eliminado dejarlo por un costado y el equipo rojo de nachito ambries con ese nuevo aparato táctico que están utilizando con la llegada de pedro raúl que se adapta al 100% pinta para ser el favorito en esta llave avanza el equipo del estado de méxico chicago contra el américa chicago contra américa buen partido en las águilas de la américa aunque golearon el san luis después les dieron una dosis similar allá en ohio pero con algunas modificaciones muy extrañas de jardín creo que si el américa pone el cuadro estelar no debe tener complicaciones para avanzar sobre chicago así que para mí avanza la américa cincinnati contra nashville cincinnati es el mejor equipo de la mls es otro de los conjuntos que también pudo salir avante como líder de su grupo venció el guadalajara con triplete de brandon vásquez después a kansas le gana por la vía de los penales mientras que nashville pues avanza también gracias a la goleada no de toluca sobre colorado rapics pero nashville no fue un equipo tan espectacular así que también nos vamos con la inercia positiva que trae cincinnati para que avance a la siguiente ronda nos vamos ahora a la conferencia del este en donde philadelphia union se mide al dc united dc united que entra acá de puro milagro es de puro milagro porque le tocó un grupo malísimo al cuadro de dice united pero el equipo de buen run y juega nada y philadelphia para mí es de los más enteros y para mí es de los candidatos al título en este torneo así que philadelphia avanza a la siguiente ronda duelo o derby de la gran manzana nueva york red bulls contra new york city este partido está bravísimo está interesante si bien es cierto los dos equipos marchan en la parte baja de la mls la realidad es que un clásico no tiene equipos favoritos pero por lo mostrado en este corto tiempo en la leeds cup yo me decanto porque new york city avanza a la siguiente ronda pumas contra querétaro duelo de mexicanos los del tony mohamed contra los del tanque mauro her querétaro tiene todo que ganar y absolutamente nada que perder si bien es cierto le metieron una santa zarandeada ya en filadelfia después pudo sacar el resultado sobre un débil tijuana pumas viene de ganar contundente contra dice united y también en la tanda de los penales es decir no perdió pumas creo que es mejor el cuadro de la unam y avanzan los universitarios atlas contra new england revolution desde el gilet de estadio ya en massachusetts pues bueno el equipo de nueva inglaterra es tercer lugar en la tabla general de la mls en de 29 equipos es el tercer mejor cuadro es un equipo que tiene pegada que tiene goles que tiene grandes jugadores mientras que los rojinegros del atlas fueron el único equipo que no recibió gol el único equipo que mantuvo su arco en cero dos victorias las dos por la mínima si bien es cierto no es espectacular es contundente y sabe manejar los resultados es clave para el atlas anotar gol en los primeros minutos si atlas no anota gol en los primeros minutos va a ser muy complicado para mí avanza con todo el dolor de mi corazón nueva inglaterra y nos vamos por último a la conferencia sur en donde más atlán se enfrenta al fc talas más atlán que es otra de las agradables sorpresas no vence al austin contrario a lo que se esperaba y contado y las críticas de la prensa tejana pues bueno avanza por posteriormente gana la tanda de penales contra juárez y eso es lo que provoca que quede como líder del grupo y enfrente al fc dalas que vamos a esperar de este duelo yo creo que mazatlán puede dar la sorpresa fc dalas le ganó a necaxa y paramos de contar entonces creo que mazatlán igual que gallos tiene todo que ganar nada que perder pero creo que más así la justa para avanzar a la siguiente ronda derbi de florida inter miami contra orlando el derbi más esperado y es que leonel andrés messi cuchitini entra en actividad si hay un equipo y lo platicamos en las transmisiones que pueda sacar a miami de la competencia es el orlando el cuadro orlando juega bien juega sabroso pero ya con el jordi alba con messi con busquets con el tata el equipo de miami dejó muy lejos aquella versión que está último lugar de la mls creo que acá messi compañía avanzan a la siguiente ronda charlotte contra cruz azul el cuadro de la máquina celeste de la cruz azul para mi gusto avanza creo que puede ser complicado y pudiera ser hasta en una tanda de penales pero avanza va a ser un partido bravísimo pero creo que si es ligeramente superior sobre charlotte me deja sensaciones medianamente interesantes del partido contra atlanta así que para mi cruz azul tiene que acceder a la siguiente ronda no juega mal pero le falta el 9 y por último pachuca que entra en la actividad en esta competición contra el houston dynamo de héctor herrera houston juega muy bien y pachuca está desarmadísimo no trae absolutamente nada el tuso así que los tejanos avanzan houston está en la siguiente ronda y como lo vemos en pantalla así quedan las llaves para los octavos de final se repite la final de la conca champions los ángeles contra león desde los ángeles clásico regio tigres rayados en cancha neutral columbus contra toluca desde ohio américa contra cincinnati también desde cincinnati del otro lado filadelfia contra nueva york jugándose el partido allá en pensilvania pumas contra new england revolution en el gilet de estadio más atlant contra miami jugándose allá en florida y cruz azul contra el houston dynamo jugando en houston estos son para mí los que avanzan recuerda que hay tres boletos para la campeones de la conca cap 2024 para repartirse entre estos equipos así que cuéntame quienes avanzan para ti y nos vemos el fin de semana con las predicciones rumbo a los cuartos de final mi nombre es rodríguez que está acá en la notificación nos vemos nos escuchamos en un próximo vídeo